El corazón de este libro es una paradoja del filósofo Jean-Pierre Dupuis, en Francia, que inventó el concepto de catastrofismo ilustrado, catastrofismo éclairé. Y dice que, él dice muy bien que no creemos lo que sabemos, y inventó esta paradoja que dice, si el desastre no es seguro, pues vamos a convertirlo en algo seguro, vamos a hacer como si estuviese seguro, y así ganamos la posibilidad que lo pudiésemos evitar. Como es cierto, vamos a evitarlo. Es una paradoja. Lo consideramos como seguro, desde luego podemos evitarlo. Si no lo miramos, si no miramos la pared que viene, pues nos vamos a estrellar. Es la... no sé si tenéis eso en España, sobre una red de informe del tráfico, se llama Bisun Futé en Francia, y Bisun Futé, te dicen por la radio, este sábado hay vacaciones, va a ser sábado rojo o negro o naranja, porque hay mucho tráfico. Y Bisun Futé dice, hace previsiones, o sea, sábado negro, quiere decir que temen, que va a haber mucha gente. Entonces la gente dice, sábado negro, yo no salgo, entonces no hay trancones, o sea, atascos. O sea, que cuando dices que va a suceder, pues no sucede. Hay una autorrealización negativa, si puedo decir así. Es exactamente la intención, la postura de la colapsología. Mirar enfrente a los desastres y tomarlos en serio. Claro, sin tomarnos a sí mismo en serio. Por eso al principio inventamos la palabra colapsología y nos reímos. No sé si habéis inventado una palabra un día, pero siempre empezamos a reírnos. Es cómico inventar una palabra. Y lo hicimos, nos reímos. ¿Cómo podemos llamar esto? Effondromantismo. Bueno, no, jajaja. Colapsología, jajaja. Y lo pusimos ahí. Y se volvió serio con los científicos, con la prensa, con la gente. Que es exactamente lo que necesitamos. Pero no nos tomamos en serio. El serio es la época que lo tomó en serio. Y todos los desastres que vinieron desde 2015 entran en esta historia. El colapso, la colapsología, el colapso es una historia. Es una palabra que mueve muchas cosas en nuestro imaginario. Es una historia que une a cifras que vienen de todos lados. A desastres, a noticias. Y se une en algo que cuenta una historia. Nosotros los humanos somos animales de historias. El crecimiento infinito es una historia. El decrecimiento es una historia. El renacimiento es una historia. Yo como biólogo no puedo concebir, no puedo imaginar un colapso sin renacimiento. No tiene sentido. En la naturaleza todo es ciclo. Todo renace. Y yo, para mí, esto era la descripción de una fase del ciclo. Y yo vi que la gente no, bueno, no era obvio para la gente. Entonces, ahora paso mucho tiempo estudiando las otras fases. Y me encantaría, por ejemplo, escribir un libro sobre cómo renace, cómo todo puede renacer. Y es importante, porque lo vimos en el primer confinamiento el año pasado. Cuando dejas la naturaleza tranquila, renacen los delfines, los pájaros. Todo renace bastante rápido. Es una buena lección. Es una buena noticia. Bueno, hay muchas cosas que hacer para abrir las perspectivas, los horizontes. Hay trabajo que hacer en política. ¿Qué puede ser? Yo no tengo respuestas. O sea, tengo unas, pero todavía no me convencen. Y cómo gestionar las crisis, cómo preparar un colapso sistémico. ¿Podemos prepararlo? Es una pregunta. ¿Qué pasa si el primer ministro o el presidente dice, vamos a prepararnos a un colapso? Pues va a provocar un colapso de los mercados, de valores, que él justamente quería evitar. También hay paradojas y cerrojos por todas partes y preguntas interesantes. Entonces, ¿qué podría ser una política de colapso o de renacimiento? Desde el COVID, pienso que veo, pero no tengo cifras. La gente cree en la posibilidad, o sea, siente y ve que hay un riesgo sistémico. Fue nuestro mensaje principal. Hay riesgos sistémicos globales. ¿Y qué hacemos? Pues yo descubrí una cosa que nunca leí en los libros, pero a lo mejor está. Que para protegerse de riesgos locales, de desastres locales, por ejemplo, una sequía aquí en Cataluña, pues nos organizamos de manera global. La globalización permite comercio, permite enviar ayuda a Cataluña, etc. ¿Vale? Desastres locales, la resiliencia pasa por el global. Pero la inversa es verdad. Para protegerse de desastres globales, hay que invertir en el local. Y esa es la clave. Y lo vimos. Yo lo viví con mi familia y los vecinos durante el primer confinamiento en Francia. No había supermercados. ¿Cómo llevamos a comer? Y nos organizamos con el alcalde, con los vecinos, con el barrio. Fue muy interesante. Hubo también mucha alegría, la joie, de compartir, de ayuda mutua. Fue interesantísimo. Entonces, la propuesta es equilibrar. Un poco menos de globalización, un poco más de local. Y no digo que hay que hacer todo local. Pero porque los desastres continuarán a ser locales y globales. Y para acabar, hay un chantier, una obra muy grande que son las historias. Entonces, en este libro hacemos una invitación a los artistas. Decimos que la mitad del trabajo, de la transición, de un renacimiento o lo que sea, va a ser, tendrá que venir de los artistas. Tendrá que inventar historias. Cuando digo artistas, películas, libros, novelas, cómics, lo que sea. Ah, y me hablaron hoy mucho de la serie Colapso. No sabía que era un éxito aquí en España. Y los realizadores, los que hicieron la película, son tres amigos jóvenes, unos genios de la película, del cine. Y que me entrevistaron para este libro en una cadena YouTube que se llama Thinkerview en Francia. Ellos hicieron esta cadena y este programa. Y desde luego hicieron el guión de la serie. Me lo mandaron y como yo he escrito otro libro sobre la ayuda mutua, algo muy positivo. La gente me ve como alguien positivo. Entonces, me lo enviaron y dicen, puedes leerlo porque realmente queremos hacer una serie positiva. Que dan ganas de vivir los años que vienen. Y yo dije, no, pero esto es muy oscuro. Muy, no pesimista, sino oscuro. Oscuro. Y entonces añadimos ayuda mutua. No sé si, ¿quién vio la serie? Sí, sí. Mira, sí, tú la has visto. Ya, impresionante. Es genial. Es una obra maestra para mí. Y de verdad es una de las obras cinematográficas que habla de colapso más positivas que conozco. Pero el miedo se transformó en el personaje principal y comió a todo el resto. O sea, nuestro cerebro tiene la capacidad de ver el miedo y de convertirlo en el tema principal. Es muy interesante para mí. Creo que hay un libro que hacer sobre el miedo y la reacción al miedo. Es la clave. Y lo que veo ahora es que hay una diferencia muy grande entre los mayores y los jóvenes. En la reacción a este libro, por ejemplo, los jóvenes salen movilizados con este libro. Y los mayores es mucho más difícil. Dicen, no, esto sabíamos. O está jodido. Está jodido es muy fácil decir eso. Es muy fácil. Es muy fácil también decir, todo irá bien. Todo irá bien, va a salir bien. Y la colapsología, este camino estrecho entre está jodido todo y todo irá bien. Y es una cuestión de historias. Entonces, la gran obra ahora es una cuestión de artistas. ¿Qué historias vamos a contar a nuestros niños? Bueno, gracias. Me paro aquí. Muchas gracias, Pablo. Primero, una pura curiosidad. Has dicho que el término colapsología había sido incorporado al diccionario. ¿Con qué definición? Ah, sí, tengo la definición. A ver. ¿Era vuestra la definición? Sí. ¿La copiaron literalmente? La escribimos en 2014. O sea, la vuestra, digamos. Sí. Esta es la que ha ido al diccionario. Sí. Todo el mundo... A ver, ¿cómo era? No, primero quiero hablar de la definición del colapso. Porque hay varias definiciones. Los arqueólogos hablan de la reducción de una población en un territorio. Bueno, es útil para la arqueología. Pero no es muy útil para nosotros. Y tomamos la definición de... Hay varias, pero la de Yves Kochet, que es un exministro del medioambiente de ecología en Francia. Hizo la... 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 La prefacio, sí. La prefacio. La prefacio. La prefacio. Y dice... El colapso es el proceso por el cual las necesidades básicas, agua, comida, ropa, vivienda, etc. Dejan de ser proporcionadas a un coste razonable a una mayoría de la población a través de servicios legalmente regulados. O sea, es una definición muy concreta, muy... Muy encarnada. Encarnada, muy servicio público, muy... casi política. Pero es casi el equivalente a una definición de crisis social aguda, digamos. Exacto. Es eso. Pero con un... Con la irreversibilidad. Hay algo de irreversible. Ya. No podemos... No es una crisis... Sino... De la que podemos salir como en una... Y volver a la situación de antes. Mira. Este será el objeto de la colapsología que definimos como el ejercicio transdisciplinar del estudio del colapso de nuestra civilización industrial y de aquello que podría sustituirla, basado en dos modos cognitivos, que son la razón y la intuición, y en trabajos científicos reconocidos. Pero, por tanto, lo reducíais al colapso de la revolución industrial. No como un concepto universal, sino reducido al colapso de nuestra civilización, digamos. Sí. Quizás fue un error no haberlo puesto en esta definición, porque leímos muchos libros, el de Jared Diamond, Colapso. Sí, es un poco. Es un best-seller de 2005, y él habla de los colapsos, la civilización, la arqueología, etcétera, pero no habla de manera clara sobre nuestra civilización. Y queríamos enfocar sobre nuestra civilización, qué nos ocurre a nosotros. Ya, pero sabiendo que colapso no es el primero de la historia. No, y no va a ser el último. Y no va a ser el último. Un par de cuestiones. La primera es, has insistido mucho en esta idea, que es casi un cuestionamiento del pensamiento ilustrado, que es la idea de no creemos lo que sabemos. Si no creemos lo que sabemos, quiere decir que el conocimiento científico no es suficiente si no se lo apoya de una especie de fe. una creencia. Esto pone en cuestión de base el pensamiento ilustrado. Por tanto, no es extraño que en algunas cosas hayáis sido criticados en Francia. ¿Cómo se entiende este vínculo creer y ciencia? Creo que no es solo una cuestión de fe. Hay muchos, los llamamos aquí cerrojos que impiden creer los datos. Asumir los datos. Eso. Hay cerrojos individuales. Por ejemplo, el hecho que, bueno, la gente no quiere saber. La gente no entiende muy bien. Hay gente que tiene demasiado miedo a la cuestión de las emociones. Y nuestro cerebro también. No está hecho, desde el punto de vista de la evolución, para tratar datos demasiado grandes. O sea, otra manera de decirlo, tenemos más miedo de una araña, una tarántula aquí, que de leer un informe del GIEC. Y esto habla de millones de refugiados, de muertos. Porque es la visión directa de la araña, es la visión directa de la amenaza. Exacto. Y un colapso, es muy teórico, un colapso sistémico, pero ¿de qué hablas? ¿Y no crees que hay otro factor? Hay otro factor muy importante. Y hay otros factores de dudas, son fuerzas políticas y económicas. Millones de dólares de think tank que están pagados para fabricar duda sobre el clima, sobre la polución, sobre el cáncer. ¡Gracias! ¡Gracias!